Verónica, bienvenida aquí a la W Radio, y usted, ¿por qué también se suma a Y la culpa no era mía? Bueno, hola a todas las que están acá y a quienes nos están oyendo. Pues lo que pasa es que las estadísticas pues hablan de que todas las mujeres, o por lo menos la inmensa mayoría de mujeres del mundo, hemos sido víctimas de algún tipo de abuso. Bueno, digamos que yo no he sufrido solamente uno, he vivido varios abusos a lo largo de mi vida, como sé que a muchas mujeres nos ha pasado. A esta historia me sumé con algo que probablemente nunca había dicho públicamente, fue una historia que viví en el primer año de derecho, yo soy abogada. Y en la fiesta de final de semestre del último año, estábamos dentro de la facultad, había vallenatos y papallera y todo este asunto, y uno de mis compañeros, que era mucho mayor, él estaba como repitiendo algunas materias con los primíparos. Bueno, pues nada, yo estaba muy mal, no sé en qué momento yo dejé de estar con mis amigos y mis amigas, porque pues él no era particularmente mi amigo. Yo de verdad traté todavía, 20 años después de esto, de hacer memoria, como qué fue lo que pasó, en qué momento me quedé con él sola, o por muchos años yo pensé que de pronto yo había insinuado algo, que él había entendido algo que yo quería, y lo siguiente que recuerdo de estar en la facultad es estar en un motel, sin ropa, con muchísimo dolor, dolor en la vulva, evidentemente había habido un acceso carnal, por el dolor, pues probablemente había sido forzado, él estaba también como sin ropa, y cuando yo como que vuelvo en la conciencia y me encuentro en esta escena, a mí me dio mucho miedo, pero yo no sabía qué hacer, entonces yo le pedí que me llevara a mi casa rápido, que pues ya estaba tarde y tenía que llegar, y afortunadamente ya se iba a acabar el año, entonces eran pocas las clases en las que lo tenía que ver, pero yo me escondía, yo dejé de ir a las clases que compartíamos, yo esto nunca se lo dije a nadie, yo siempre me culpé, siempre pensé que había sido mi responsabilidad, él nunca en la vida me volvió a hablar tampoco, y sé que no soy la única, de hecho una mujer me escribió por Instagram hoy, y me dijo gracias por contar su historia, porque me vi en sus palabras y me pasó exactamente lo mismo que usted contó, entonces pues no son casos aislados, eso es lo que hay que entender, no son casos aislados. Verónica, cuando usted recibe tantos mensajes, cuando usted se atreve a contar pues su historia, que le puede pasar a cualquier persona, en una universidad, en una fiesta, con un amigo como ustedes nos lo están relatando acá, ¿qué recibe también de parte de las personas que la conocen o desconocidos? ¿La mayoría es de apoyo, mensajes de apoyo, o también hay muchas críticas incluso de mujeres que dan mucho palo a las mismas mujeres? ¿Qué ha recibido usted? Pues yo particularmente he recibido bastante amor, sin embargo la revictimización es una realidad, cuando las mujeres se llenan de valor y deciden contar pues sus experiencias, no siempre lo que reciben es apoyo, yo pues en este caso particular, en esta situación, esto que está pasando en este momento, el hashtag y pues lo que nos tiene conversando en este momento, solamente he recibido mensajes de ellos, pero también he leído, que no vienen dirigidos a mí, pero he leído como los tweets y los comentarios de las personas que obviamente tratan de deslegitimar el hashtag, que tratan de deslegitimar las historias, de minimizar la violencia sistemática que sufrimos las mujeres todos los días, y eso es una realidad, en realidad incluso yo hoy me levanté y empecé a leer algunas cosas de Twitter y dije, uy yo me tengo que salir hoy, porque no puedo con esta indolencia, hoy particularmente... También hay muchas ofensas, hay muchos comentarios muy muy agresivos y burlescos. Muchos. Muchísimos, de verdad es increíble.